Manos o Music Big Loss Una petición pa'l muñeco Chigo talonando, la mañana se me quita 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 Comenzó desde abajo en el business La familia es primero y ser humilde Los negocios le han dejado Ha perdido pero también ha ganado También ha ganado Ponganme a prueba y el río me lo trago Ahora es una verga Sin ofender, el vato no anda con merma Un vato de negocios Tapiñado 111 pa' sus socios Muñeco nombre propio Ruja el motor de un Chevel 68 Chigo talonando, la mañana se me quita 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 La judita lo cuida De tanta envidia Primero el jale no lo deja la desidia Todo cuadrado, organizado Negocios grandes, el muñeco es rifado Si, perros han ladrado Pero no morden porque está bien conectado Siempre ha luchado y se ha trabado Le mete champa, problema solucionado Tiene unos carros, pero alterados Cuarta de envidia, pegadiza en el Camaro Frontera roja no la ha dejado caer Lo que los motores va por la copa otra vez Chigo talonando, la mañana se me quita Chigo talonando, la mañana se me quita Chigo talonando, la mañana se me quita 900 caballos o más de fuerza En los arrancones competencias de la almuerza Y también le da tristeza De que el Mickey te encerra a otras las rejas Y le duele hasta el fondo De sus familias mientras salga yo respondo Y sigue pa' adelante A estas alturas ya no sirve que se aplaque Muchos tatuajes se echa Versace Sobre la fiesta lavadita que nos falte Y los de motita pasando la garita Chigo talonando, la mañana se me quita 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 Ahí le da gracias a su amigo Por estar siempre con él De esos amigos que Cabeza grande va por esos que Es una inteligencia De esos que ya no se ven De esos que no se puede decir su nombre Por su respecto hacia él Saludos a su señora A sus hijos Que todo lo que hacen muñecos por ustedes Va a salir adelante Si Big Love Mercado Negro Chigo talonando, la mañana se me quita Chigo talonando, la mañana se me quita Chigo talonando, la mañana se me quita